¡Holi! ¡Holi! ¡Holi, vengan! ¡Holi, vengan! ¡Chu, chu! ¡Vamos, sal y vuelta! Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un gato hondo Un gato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una bestie. Soy una panza, una tetera, una cuchara y un cucharón. ¡Bien, Oli! Un bato llano, un cuchillito y un perdedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una bestie. ¡Bien, Oli!